Amanece al oír, tocerá los pájaros, prisioneros en un velo de atmósfera gris. Luchando por salir, molestando al hormigón, hoy con timidez tu aliento dejarás de ser, para desayunar nube de monóxido, cuando empiece a funcionar el tornillo de fe. Luchando por salir, despertando a bajar amor, resucitando asco y mal humor, la mañana se dejó caer, y en la grave se deja en la piel. Luchando por salir, despertando a bajar amor, la mañana se dejó caer, y en la grave se dejó caer, y en la grave se dejó caer, y en la grave se dejó caer. Luchando por salir, no se dejó caer, y en la grave se dejó caer, y en la grave se dejó caer, y en la grave se dejó caer. Contratando la ciudad, tranquilando el malestar. ¡Muy bien! 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 Respirando, ¿qué vale estar? Contratando la ciudad Respirando, ¿qué vale estar?